Siempre decimos que la familia es muy importante para todo jugador y bueno, para toda persona. En este momento me encuentro con la señora Liliana Montaño, mamá del jugador Sebastián Sirian. Señora Liliana, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente, coméntenos cómo ha sido la preparación para que los chicos puedan ir a esta Copa tan importante. Porque tenemos entendido que ha sido por recursos propios. Sí, la verdad que los chicos han esforzado mucho en la parte futbolística. Han tenido entrenamientos duros, cada vez tenían competiciones con otros equipos. Y bueno, los papás que nos hemos hecho los aportes económicos para que los chicos puedan viajar. Bueno, sabemos que Sebastián ha participado en varias Copas. Esta es una de las más importantes. ¿Qué le dice usted como mamá a su hijo? Bueno, la verdad es que él ha participado otros años en otras Copas. Y esta para él es importante porque es una Copa muy competitiva. Así que desearle el éxito a todos los chicos, no solamente a mi hijo, para que el equipo salga adelante. ¿Qué considera que fue lo que destacó a su hijo para que pueda llegar a esta Copa? La verdad es que él desde chico juega y siempre ha sido insistente. Ha dejado de lado muchas veces el salir con los amigos, el por entrenar. O sea, para él no hay lluvias, no hay frío, no hay nada. Entonces creo que es algo que merecía. Los chicos de la entrevista dejaron unas palabras para el país. En este caso quiero pedirle unas palabras para su hijo. Bueno, como le dije, desearle el éxito. Ojalá que en la Copa les vaya bien a todo el equipo, en especial a mi hijo. Y justamente él está el miércoles de cumpleaños, así que desearle feliz cumpleaños. Entonces aprovecha para felicitarlo también. Bueno, desearle que pase un lindo cumpleaños, cumple 17 años el día miércoles. Y bueno, decirle que estamos muy orgullosos de lo que él hace y felices, ¿no?, de que vaya a participar de esta Copa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.